En este ejercicio lo vamos a trabajar sobre balón grande. La idea es que tengamos sumo cuidado, estamos cerca de la materna o bien que tengas cerca de donde agarrarte si hay una barra. Y en esta posición vamos a hacer un poquitico de balancín sobre el balón para aprovechar y soltar un poquitico la cintura pérdica. Un lado y al otro, que sea agradable. Podemos quizás brincar un poquito encima, no hay impacto, no debe haber dolor, debe ser agradable. Vamos a, en esta postura, a tener tu línea media, el mentón hacia la regata, unos hombros separados de las orejas. Muy bien. Para trabajar piso pérdico, entonces nos quedamos letras, vamos a ir rodando a lo largo del colchoncito. Ajá, muevo, muevo, camino más hacia adelante, más, de manera que, quédate ahí, que las escápulas tienen encima de balón. Vamos a sostener, que no duela la región espada. Y en esa posición podemos también masajearlos un poquito a un lado y al otro, hacia arriba y hacia abajo, ¿sí? Nosotros hacemos activación de la cadera como si tuviéramos un arnés y tenemos una cuerda al pecho. Las manos pueden ir descolgadas para que puedan ser puntos de a fondo. Y si quiero hacer una progresión, ponemos las manos entrecruzadas detrás de la nuca. Y en esa posición, boto el aire, subo la cabeza, cierro los codos cuando levanto. Levanto un poco. Y regresas atrás, tomando. Subo y boto. Regreso. ¿Cómo lo sientes? Subo y boto. Regreso. Y estamos aquí apretando piso, pérdico, cierro y regreso. Descanso. Dejo caer los brazos nuevamente para que les sirva el apoyo. Y vamos a hacer otra progresión. Pierna derecha al 90. Estiro y boto. Doblo. Poniendo peso repartido. Inhalo y doblo. Inhalo y doblo. Exhalo y estiro. Pichuco. Inhalo y doblo. Exhalo y estiro. Mucho mejor. Y me despojo. Y me masajero. Adelante y otra vez. Ajá. ¿Cómo lo sientes? Bien. Y descansamos. Vamos a bajar. Espacio. 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 Y nos unido. Muy bien. ¿Qué tal? Bien. El siguiente ejercicio, vamos a doblar el balón. Nos vamos a acostar boca abajo, pero no vas a estar boca abajo. Te vas a quedar para hacer la plancha. La plancha, con de cuatro patitas primero. En esta posición, en la posición cuadrúpera, vamos a estar pendientes de alinear las muñecas con los hombros, las rodillas con la cadera. Esta ya hay bastante peso de la barriga, entonces la posición puede generar un poquito de tensión acá. No lo hacemos tan largo, en repeticiones, para el trimestre, último trimestre y para el primer y segundo trimestre podemos hacer prácticamente las ocho a diez repeticiones o de seis a ocho repeticiones. Sacamos, tomamos aire y vamos a sacar la punta del pie derecho hacia atrás, botando. Tomo aire profundo y saco la punta del pie izquierdo atrás. Muy bien, sostengo allí tres respiraciones y botón. Muy bien, debemos sentir el abdomen, nunca apujar. La maniobra de balsalma contraindicada, ¿no? No apujo y una más. Y descanso, pie derecho adelante y izquierdo. Muy bien. Una modificación, ponemos los antebrazos, de manera que los codos queden alineados con los hombros. Voy a tomar aire allí, saco el pie derecho atrás, botón, saco el izquierdo, botón. Sigo respirando, mucho más pesado. Una más. Y descansamos, pie derecho, pie izquierdo y a dos. Muy bien. Muy bien. Nos vamos a sentar nuevamente en posición de loto o medio loto y vas a respirar. Respiración. Recuerda las que hicimos. Apagando velas. Soplando de algo. Réplica. Uno, dos, tres, cuatro, cuatro, dos, dos, uno. Réplica sostenida. Uno, dos, tres, cuatro, sostengo. Uno, dos, cuatro, tres, dos, uno. Y una más. Uno, dos, tres, cuatro, sostengo. Uno, dos, cuatro, tres, dos, uno. Muy bien.